Chicas, vamos a comenzar con el calibre número 18, como ustedes ya lo saben para poder formar hay que cortar aproximadamente 45 centímetros de este mismo y vamos a alambrar con calibre número 24, lo pueden hacer también con calibre número 22 si así lo desean, ¿ok? Vamos a comenzar alambrando alrededor de nuestra base y vamos a colocar lo que es la primera pieza, esta pieza es de aproximadamente 2 centímetros y cachito, posteriormente lo que vamos a comenzar a hacer es de que vamos a llevar la pieza a uno de los costados del alambre base y vamos a comenzar a contornear haciendo tejido espiga, esto es muy fácil, simplemente vamos a llevar el alambre de costado y vamos a llevarlo alambrando alrededor de nuestra base calibre número 18, posteriormente alisamos lo que es nuestro alambre y pasamos al siguiente costado, casi forrando lo que es la pieza, pasando por encima del alambre y alambramos la segunda pasada, pasando debajo de la primera media vuelta que acabamos de elaborar, pero por encima de nuestra base alambramos alrededor para que pueda fijarse y nos vamos a ir hacia el otro lado, de igual manera sujetando la pieza, pasando debajo de la primera línea, pero por encima del alambre y alambramos alrededor, ahora esta puntita que está aquí, ya nos vamos a deshacer de ella y la vamos a perfeccionar con lo que es nuestra punta de pinza plana, ahora vamos a contornear en esta parte con bola de chapa, estas son de 2 milímetros, vamos a abrir lo que es nuestro alambrado que acabamos de elaborar y vamos a colocar lo que es la bola de chapa por el medio de estas dos líneas para que se pueda sujetar, alambramos alrededor, vamos a ir hacia el otro lado repitiendo lo que es la misma mecánica, vamos a abrir lo que son las dos líneas que elaboramos primero y ahí es donde vamos a sujetar esta bolita para que no se pueda mover, alambramos en nuestra planta base o en nuestra línea base y una vez que estamos en esta parte nos vamos a ir por la parte de abajo para poder comenzar a alambrar, vamos a hacer una separación, aproximadamente voy a dar unas 10 vueltas y las vueltas recuerden que ya sea que las hagan pegaditas o separadas, no hay ningún problema, colocamos nuestra primera bola, esta bola es de aproximadamente unos 1 centímetro más o menos y vamos a alambrarla de igual manera que como hicimos con la gota inicial para poderle hacer su tejido de espiga, vamos con la primera vuelta, posteriormente vamos a ir debajo de ella para dar la segunda, aquí coloco por debajo y alambro por la planta base o por nuestra línea base que es la de calibre número 18, teniendo lo que son estas dos vueltas estamos regresando a lo que es el centro para poder colocar lo que es el coiling, vamos a hacer la medición, este coiling es con calibre número 26, pueden hacerlo también con calibre número 24 e inclusive pueden hacerlo con calibre número 28 si así lo desean, una vez que tengamos medidas nuestras dos líneas las vamos a colocar abriendo un poco lo que son las dos líneas que acabamos de elaborar para que se pueda sujetar el coiling, ahora vamos hacia el otro lado repitiendo lo que es esta mecánica. Una vez que hayamos colocado lo que es la segunda hilera vamos a regresar aquí al centro de estas dos piezas y voy a colocar la primera gota, esta gota es de número 10, es una perla de Mallorca y la vamos a alambrar de costado, posteriormente alambramos alrededor de ella misma, voy a jalar hacia la parte de arriba para poder fijarla, aquí estoy alisando un poco el alambre, recuerden siempre hacer este paso para que no tenga ninguna arruga al momento de alambrarla de alrededor, regresamos nuevamente sobre su propio eje y después de que hayamos hecho esto vamos a dar otra segunda vuelta para poder asegurarla, cuando tengamos la segunda vuelta voy a colocar aquí lo que es el mismo coilinguismo para poderla enmarcar, vamos a medirla y donde tenemos esa línea es donde la vamos a interceptar para que no se mueva la pieza, la presionamos y alambramos sobre ella misma, es muy importante que al momento de alambrarla la jalemos para que se quede fija, aquí a mí lo que me gusta es acomodarlas de una en una porque normalmente estas piezas son muy resbaladizas, entonces yo lo que hago es que trato de alambrarla lo más que pueda y posteriormente regreso a la base para que se sujete lo más posible, vamos a colocarle otra pieza más de este otro lado, esta es una gota en número 8, vamos de costado, nuevamente vamos a alambrar por ella misma o sobre su propio eje, que quede bien forradita, jalo hacia la parte de arriba y le doy la segunda vuelta para poderla enmarcar completamente, regreso hacia su propio eje y alambro dos veces, después de haber tenido esto, vamos a contornearla igual con coiling, vamos a hacer la medición, igual si el coiling no les queda completamente alrededor de la pieza, traten de colocarla lo más centrado posible, no hay ningún problema ya que en esta parte del centro podemos tapar con alguna otra pieza, lo importante es que el coiling se vea centrado, alambro dos veces sobre ella misma y posteriormente vamos a ir alrededor de ella para poder sujetar, después de haber dado esta vuelta ahora la voy a dar alrededor pero del alambre base en calibre número 18, recuerden que cuando digo yo alambre base es el alambre más grueso con el que estamos sujetando todas las piezas, me voy a ir un costado hacia arriba justo al lado de donde está la gota principal que es esta grande y aquí voy a colocar esta otra gotita que es en otro tono para dar un juego de colores, la vamos a alambrar de igual manera, como pueden darse cuenta yo dejé una separación aproximadamente de un centímetro y voy a repetir mecánica alambrando alrededor de ella misma para hacer tejido de espiga, alambro sobre su propio eje repitiendo mecánica que la anterior y acomodando una vez voy a colocar lo que es el coiling, es importante que hagan estos alambrados con el coiling ya que esta pieza tiene específicamente su gusto o su belleza radica en estos coiling que nosotros estamos colocándole, voy a presionarla con mis dedos para que no se vaya a mover, las presiono y posteriormente ahora sí alambro alrededor, voy a dar una vuelta entera y como esta pieza queda un poco separada del inicial, lo que voy a hacer yo es que la voy a entorchar para que pueda llegar hasta la base, esto es muy sencillo, sujeto el alambre y entorcho dando vueltas sobre ella misma, es importante colocar la pieza en la forma central y que quede mirando hacia el frente, llego otra vez al alambre base y alambro alrededor, es importante que al momento de ir alambrando alrededor vayamos apretando para que las piezas no queden flojas, estoy quedando con dos gotas, voy a colocar una más, esta ya es en una medida mucho menor, es de 6 milímetros y vamos a repetir alambrando alrededor de ella misma, repitiendo mecánica del tejido, como pueden darse cuenta yo dejé un espaciado aproximadamente de centímetro y medio, esto es importante porque esto me va a dar la altura que necesito para que la gota alcance a verse justo por detrás de la negra que tengo ahí debajo, después de haberla colocado la vamos a alambrar igual con lo que es el coilinguismo y para darle este brillo o este plus que necesita, voy a presionarla y alambro sobre ella misma, como el alambre me queda un poco lejos del alambre base, igual vamos a repetir, simplemente hay que sujetarla y vamos a alambrar entorchando, hay que colocarla para que quede justo con la mirada o bien el alambrado por el frente y nuevamente regreso hacia el alambre base dando una vuelta y ajustando, al momento de decir ajustando es que yo alammbro alrededor y jalo, aprieto aquí fuerte, estoy dando dos vueltas y estoy justamente debajo de esta gotita del número 6, vamos a colocar otra más repitiendo esta misma gota, aproximadamente tiene una separación de centímetro y medio y alambramos alrededor ya que tenemos la pieza alambrada vamos a repetir colocándole su coilinguismo que es lo bonito totalmente de esta pieza es un plus chicas así que no se me vayan a saltar este paso, el coiling es muy muy importante en esta pieza ¿por qué? porque es lo que lo hace lucir muchísimo más así es como se ve por la parte de atrás como tengo muy separado el alambre aquí simplemente lo entorchamos para que lleguemos a la base inicial recuerden colocar siempre la gota para que se vea por el frente y así se van viendo empalmaditas regreso nuevamente a la base y vamos a alambrar alrededor para que se presione aquí voy a jalar de a poco no se me apresuren de a poco ustedes van a ir acomodando la pieza y siempre que alambren alrededor del alambre base recuerden jalar voy a acomodar un poco y vamos a colocarle una pieza aquí para que no se note la mecánica que acabamos de hacer voy a colocarle una pieza de 6 milímetros también pueden hacerlas con 4 milímetros quedarían preciosas y simplemente vamos a hacer la técnica de enmarcado o engastado que es simplemente entorchar alrededor sujetando la pieza voy a pasar debajo para poderla sujetar y alambro sobre esta gota que tengo de costado estoy pasando debajo de esta gota para regresar al inicio en este inicio coloco otra pieza más de 6 milímetros y vamos a alambrar alrededor igual haciendo un engaste voy presionándola con mi dedo y alambro alrededor para que se sujete voy a pasar entre las gotas y sobre la gota que tengo de costado para que se presione ok aquí estoy regresando bueno una vez que hayamos tenido esta parte aquí voy a enmarcar solamente una de las dos piezas esto lo estoy haciendo con bola de chapa para darle brillo y paso nuevamente por debajo de la primera gota y regresando a lo que es al inicio aquí hay que presionar si ven que las gotitas perdón las bolitas de chapa se mueven un poco simplemente hay que jalar un poco más vamos a buscar otra de las piezas aquí la vamos a bajar esta es una bolita también de 6 milímetros y la voy a colocar al lado justamente de la que tiene bola de chapa para poder tapar la parte de la mecánica con la que alambramos voy a repetir nuevamente engastando y una vez que tenga lo que es el engaste voy a pasar ya sea debajo de las gotas o por el centro para que el alambre quede nuevamente sobre la base miren aquí estoy entrepasándola jalo un poco y así es como nos estaría quedando una de las partes voy a hacer tejido de zig zag para pasar hacia el otro lado cuando hayamos llegado hacia la otra gota simplemente vamos a pasar debajo del alambrado que hicimos sobre la pieza de 2 perdón de 1 centímetro que sería mi bola negra y de esta manera llegamos hacia el otro lado ok para llegar acá entonces vamos a alambrar en esta parte y vamos a dejar un espaciado esto va a ser muy sencillo vamos a cortarlo miren ya llegamos aquí a lo que es la base vamos a acomodar la punta y aquí con nuestra pinza vamos a colocar primero lo que es el coiling vamos a separar un poco con la pinza vamos a doblar hacia la parte de abajo con mucho cuidado chicas vamos a doblar para poder formar lo que es una curva el tamaño es a su gusto yo estoy dejando un aproximado de 4 centímetros de coiling vamos a regresar la línea tiene que quedar bien pegada para poder seguir formando lo que es la curva de nuestro collar y aquí voy a alambrar vamos a tomar lo que es otra línea de alambre en calibre número 24 yo estoy trabajando aproximadamente con tramos de un metro y medio y aquí vamos a alambrar alrededor es importante que quede bien pegadito y bien ajustado para que no se abra el círculo que acabamos de formar ustedes pueden realizar una curva con coiling únicamente pero no va a quedar reforzado entonces es por eso que lo estoy haciendo de esta manera para que en la parte central quede totalmente reforzado y no se esté abriendo el coiling voy a regresar ahora a la línea justo con el que estaba alambrando o cerrando el círculo o la gota que formé pues y ahora aquí voy a poder seguir trabajando colocando lo que es una gota esta es de 10 milímetros puede también ser de 8 milímetros recuerden que todos los materiales son totalmente reemplazables la técnica es la misma vamos a alambrar alrededor para formar tejido de espiga vamos a hacer doble hilera vamos con el segundo pasando debajo del primero pero por encima de nuestra base vamos hacia el otro lado pasando debajo pero por encima de nuestra base ok en esta parte voy a colocarle un enmarcado esto lo voy a hacer con bola de chapa de 2 milímetros como pueden estarse dando cuenta en este proyecto lo que estoy tratando de hacer es detallar mucho más las piezas esto lo podemos conseguir con los enmarcados en bola de chapa y con coilinguismo es por eso que a veces se ven un poquito más trabajados un poco más sofisticados pero es justamente por estos detalles así que les recomiendo que no se los salten voy a dar lo que es la segunda pasada del otro lado y alambro por el centro o por mi línea de calibre número 18 así es como se está viendo ahora la pieza vamos a voltearla para que puedan ver el central y ahora vamos a trabajar en esta parte voy a pasar mi línea de alambre pasando por detrás de lo que son las bolas de chapa alambramos alrededor y vamos a colocar lo que es la siguiente pieza la pieza no va alambrada sobre la base sino en uno de los costados esta es una bola de amatista perdón de venturina azul y le vamos a hacer un contorno de un costado con el mismo alambre calibre número 24 si ustedes están utilizando piedras muy muy pesadas recuerden hay que alambrar con número 22 es lo más recomendable la verdad es que yo no me acomodo tanto con el 22 por eso es que siempre alambro con 24 pero como ustedes gusten después de esto como pueden darse cuenta yo le hice el contorno ahora con el coiling y ahora me voy a ir con la pieza de la parte de abajo que vamos a repetir mecánica simplemente la vamos a alambrar colocamos tejido de espiga muy muy pegado a la base no hay que dejar tanta separación ya que es una pieza bastante pesada entonces es necesario que no dejen tanta separación porque si no puede trozarse se puede cortar y no queremos que nos pase esto aquí voy a acomodar un poco lo que es el alambre porque se me está recorriendo un poco a pesar de ser unas son piezas facetadas como el alambre es muy delgado es importante que coloquemos lo más centrado posible sale después de haberlo centrado vamos a regresar sobre su propio eje voy a tomar lo que es mi tramo de un metro y medio aproximadamente y alambro alrededor de mi base para que se pueda sujetar por encima del alambre que acabo de terminar y así de esta manera le ayudo a que no se me vaya a destejer y continúo con mi línea de tiempo que viene siendo mi base de calibre número 18 voy a colocar mi pieza principal que es una pieza redonda puede ser ovalada puede ser en forma de gota puede ser la que ustedes gusten ya sea plana o redonda lo más importante aquí es que esta pieza se pueda contornear entonces yo la pasé por la parte de atrás porque es muy plana recuerden que cuando es muy plana la pieza siempre debemos pasar por la parte de atrás esta no le voy a dar tejido sencillo de espiga se la voy a pasar con una línea de coilinguismo y del otro lado igualmente vamos a repetir colocándole otra línea de coiling y de esta manera le vamos a ayudar a que se contorne vamos con la siguiente línea la vamos a colocar hacia la parte de abajo y simplemente la vamos a enmarcar una vez que esté enmarcada la vamos a alambrar alrededor aquí me estoy pasando un poco la estoy recortando porque me pasé un poco de coiling y la vamos a alambrar alrededor de nuestra base de calibre número 18 para que se pueda sujetar simplemente le estoy dando una única vuelta y la recorremos hacia la parte de abajo ok no se preocupen si queda un poco floja esto lo vamos a reforzar al momento de hacer el nudo de rosario final apretando la pieza por completo vamos a pasar una hilera ya sea con rondel rondel de 4 milímetros yo lo estoy haciendo con estas piedrecitas que son como forma cuadrada creo que se ve muy bonita y es una manera muy particular de darles un uso me gustaron mucho obviamente si ustedes no la tienen pueden colocarle rondel de 4 milímetros en el tono que ustedes gusten voy a apretar en esta parte para que se sujete bien voy a dar otra vuelta más siento que está un poco floja así que doy esta segunda vuelta y teniendo ya asegurada lo que es la pieza miren aquí se ve un poco flojo pero al momento de que nosotros vayamos a apretarla por completo todo se va a unificar así que no se me preocupen en esta parte déjenme alisar un poco nuestro alambre para comenzar a colocarle lo que sería una de las partes principales voy a dejar esta pieza que es una perla de mallorca en forma planita y vamos a alambrarla alrededor con la técnica de entorchado yo nada más pasé la línea por la parte de atrás y comienzo a envolver para darle la altura que necesita el aproximado de separación es de un centímetro para que quede ligeramente por encima de la pieza aventurina que yo coloqué en esta parte voy nuevamente pasando por el centro para poder alambrar y como quedó justo aquí voy a ayudarle a esta gota a que tenga un plus esto lo voy a conseguir colocándole un envolvimiento con estas perlitas que son Shakira calibrada en caso de no tener Shakira calibrada pueden hacerlo con coilinguismo o otra opción es hacerlo con bola de chapa de dos milímetros solamente la estoy colocando perdón por la parte del frente solo las que necesito alambro fuerte regreso al frente coloco bola nada más por el frente regreso nuevamente envolviendo vuelvo a colocar así hasta el tamaño que pues ustedes deseen yo creo que le voy a dejar unas cuatro o cinco hileras a lo mucho para que pues también no me tape por completo lo que es la gota sino que le ayude a que se alcance a apreciar la pieza si no tienen estas maxigotas pueden colocarle alguna pieza ovalada y también puede ser redonda en su caso pero hay que colocarle este contorno de bolitas con menor cantidad para que la pieza se alcance a apreciar ok no se me preocupen recuerden que todo el material es reemplazable después de esto yo alambre por la parte de atrás y regresé al inicio que es en donde está mi alambre base y estoy dando dos vueltas justo bien apretadas para poder empezar a alambrar en esta parte sale aquí voy a presionar con los dedos para que se empalmen un poquito más estas bolitas y aquí vamos a empezar a colocar lo que serían nuestras gotas para que se empiece a ver el diseño que necesitamos bueno vamos a dejarlo por un costado quedé voy a empezar a alambrar con gotitas miniatura empecé primero con de 4 milímetros simplemente la envolví alrededor haciendo su tejido de espiga enmarcándola después ahora tengo esta otra que es de 6 milímetros y la estoy enmarcando igual pero a esta otra si le voy a poner contorno con coilinguismo a la primera no porque porque ahorita que vaya ensamblar lo que va a suceder es que se va a perder entonces no tiene caso que le coloque a esta primera a la segunda sí porque ya se va a notar entonces vamos a colocar otra vez el enmarcado de coiling alrededor de estas gotitas para que se vea ese plus que necesita nuestra pieza vamos a colocarlo déjenme montarlo bien y como pueden darse cuenta el coiling no está contorneando por completo lo que es la gota nada más está contorneando alrededor si desde el inicio no lo tiene presente porque después si lo dejamos muy muy apresionado las piezas se pueden ver forzadas y es por eso que lo hago de esta manera corto un poquito más de lo que realmente mide mi gota para que se vea solo por la parte de afuera el coiling vamos con la siguiente dejando una separación de un centímetro y alambramos alrededor vamos a colocarle su tramo de coiling alambramos alrededor presionando la pieza y alambrando sobre su propio eje jalo el alambre coloco la siguiente gotita esta es una espiguita que tengo aquí de chapa de oro pero igual pueden ser gotas pueden ser espigas pueden ser barrilitos pueden ser lo que ustedes gusten esta me mide 6 milímetros y también la vamos a contornear con que con el coiling si en este proyecto estamos utilizando demasiado demasiado coiling pero recuerden que esto le da el plus que necesitan sus piezas es lo que lo hace ver especial y diferente a otros alambrados es por eso importante que aprendan esta técnica de ensamble el ensamble es que las piezas se vean encima justamente de las anteriores vamos con la siguiente gota dejando una separación de un centímetro alambramos alrededor pasando por la parte de atrás de la primera media vuelta y aquí le voy a colocar también su coiling ahí está la presiono y alambro aquí ya se me terminó el alambre pero justo en esta parte le voy a añadir así que no se preocupen miren así es como se van viendo las piezas ustedes las van a ir acomodando con sus deditos para que se vayan viendo encima una de otra bueno después de haber alambrado estas otras dos gotas más que fueron las que yo añadí vamos a llevar el alambre hasta la base y aquí vamos a alambrar otra vez colocamos una última gota esta es de 10 milímetros vamos por su base y ahora nos vamos hacia el otro lado vamos a alambrar otra vez sobre el eje y a esta gota le vamos a colocar coiling ok vamos a acomodar la pieza y haberla alambrado vamos a hacer la cerradura de nuestro collar esto es muy sencillo voy a tomar mi pinza redonda y le vamos a hacer un nudo de rosario recuerden que antes de hacer el nudo de rosario tenemos que llevar todas las piezas hasta que se aprieten y posteriormente vamos a alambrar alrededor para poder hacer este nudito ya lo hemos hecho con otras terminaciones así que creo que no se les va a ser difícil elaborarlo de esta manera vamos a llevar lo que es la punta hacia un ladito y voy a dejar unos dos centímetros y medio para poder formar una espiral al final ahorita no lo voy a hacer porque voy a hacer mi ensamble ok vamos a cortar mi línea vamos a reservar un poco y ahora vamos a trabajar con los ensambles voy a tomar un tramo de alambre vamos a introducir lo que es nuestra piedrita y aquí vamos a doblar hacia arriba dejando un espacio de alambre solo aproximadamente son unos 10 centímetros si yo estoy dejando un pedacito porque ya más o menos sé cómo lo voy a alambrar pero lo más normal es que dejen unos 10 centímetros por cualquier cosa y vamos a comenzar a contornear las gotitas por sí solas es la primera estas gotitas son muy pequeñas por eso es que se hacen aparte si las hiciéramos directamente de la pieza sería muy difícil alambrarlas entonces vamos a irnos una a una yo doblo hacia arriba y coloco y alambró alrededor de ella misma para poderlas contornear vamos a ir de esta manera con todas ellas cuántas vamos a hacer bueno esto es muy importante depende de la cantidad o del largo que estamos dejando nuestro collar si ahorita lo van a ver cómo es que va a ir quedando yo voy a hacer un aproximado de unas 12 piezas 12 a 15 piezas y de esta manera las voy a ir ensamblando por encima de la pieza inicial se hacen de esta manera porque se perfeccionan mucho más ok así que que no se les haga raro miren ya tengo aquí mis piezas y con mis deditos voy a tomar la pieza inicial y las vamos a ir midiendo donde es que queremos ensamblar las por ejemplo a mí me gusta en esta parte así que voy a comenzar de esta manera doblando las para que den de sí y den la forma que necesito como les estamos dejando una separación chiquitita de 4 milímetros es es muy fácil darles la forma que necesitamos entonces estas las voy a llevar hacia el lado izquierdo para que queden justamente de esta manera encima y con la puntita que nosotros dejamos esta puntita con la pinza la vamos a alambrar alrededor de la base es importante que lleguemos hasta la base justo en el rincón para no llevarnos ninguna pieza de más ok hay que asegurarla entonces yo recomiendo que den al menos unas dos vueltas y después presionen con la pinza para que ésta no se vaya a mover voy a acomodar esta gotita ven como es que queda por encima directamente entonces acomodo encimando después doy la vuelta con mis propios dedos le doy la forma y aquí le doy la curva que va hacia la parte de arriba voy acomodando listo y con la punta con la que inicié ésta la voy a dar vuelta sobre el eje de una de las gotas que dejé en la parte de arriba recuerden que cuando vayan a sujetar la sujeción tiene que quedar bien ajustada si yo aprieto un poco con mis dedos para que se cierre la pieza y aquí voy a cortar esta punta vamos a presionar la acá tengo otra punta vamos a cortarla y la vamos a presionar miren así es como se ve esto es técnica de ensamble pareciera que estamos trabajando la pieza por completo pero no hay necesidad de eso pueden dar este mismo efecto y parece que es de una sola pieza ¿verdad? vamos con el segundo ensamble voy a tomar otro tramo de alambre yo trabajo aproximadamente con un metro y medio también es el número 24 este ensamble lo vamos a colocar en la parte baja entonces vamos a hacer nuestro dobladillo creo que aquí deje muy poquito vamos a dejar un poquito más porque luego si necesitamos que nos quede una parte más alta miren aquí repetí mecánica nuevamente alambre todas estas gotitas les puse su contorno de coiling y con mis deditos las voy a ir empalmando para que me queden una por encima de otra las voy a entremeter en esta parte y aquí con este alambre que estoy dejando un pedacito voy a sujetarlo en el arillo fuerte que dejamos en la parte de abajo le voy a dar solamente dos vueltas pues de haberle dado estas dos vueltas vamos a esconder muy bien donde es que queremos que queden sujetas ok entonces aquí voy a presionar con mi pinza para que se entre meta sobre el coiling esta parte ya está sujeta me voy a ir del otro lado y voy a acomodarla en la parte donde necesito que se tape mi mecánica va a ir ligeramente por encima de la gota que yo coloqué en la parte central si aquí le voy a dar vuelta entre metiendo la puntita para que llegue hasta el eje entonces por eso es importante que no me crucen los alambres no los crucen siempre traten de de entre meterlo sobre las mismas gotas y que queden siempre bien sujetos en la base para que al momento de hacer estos ensambles no tengan ningún problema al colocar carlos verdad voy a cortar este otro y miren así es como se ve la pieza obviamente si ustedes gustan pueden colocarle otra línea más y eso ya se los voy a dejar a su imaginación eso sí estas piezas hay que acomodarlas para que se vean lo más parejitas posibles en esta parte de aquí abajo voy a colocarle lo que es una pieza le voy a dar este mismo tono que coloque en este otro lado es un tono tornasolado con el que he estado trabajando así que le voy a colocar este que es en forma de diamante pueden ser una laja el modelo principal lo elabore con una laja pero pueden hacerlo con lo que gusten voy a pasar el alambre por la parte de atrás ya que es una pieza plana voy a llevar la línea hacia el frente y justo en esta parte voy a contornear después vamos a contornearla hay que colocarle justo el alambre para que se sujete bien esto hay que conseguirlo forrando la pieza con el alambre pasando los dedos deslizándolo sobre ella misma para que se presione fuerte y aquí alambramos alrededor voy a dar dos vueltas y después voy a colocar otro contorno pero ahora con la bola de chapa de dos milímetros voy a acomodar lo que es el alambre para que no se me esté moviendo y contorneamos aquí tengo ya mi lista mi pieza ya contorneada y le voy a hacer un nudo de rosario como me está quedando esta punta lo que vamos a hacer bueno esto es un plus yo le voy a colocar un dije si ustedes no quieren colocarle el dije citó no hay ningún problema simplemente pueden cortar o pueden hacerle aquí un este un espiralito para poder tener una terminación más bonita o también le pueden colocar una de estas perlitas si ustedes gustan bueno está dentro así que le voy a colocar el dijecito por aquí tengo uno que es planito déjenme soltarlo porque lo había colocado en otra pieza y ya no me gustó entonces lo voy a soltar lo voy a introducir lo voy a llevar hasta la punta y aquí le voy a hacer un espiral muy sencillo ya lo hemos hecho anteriormente vamos 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 el inicio y vamos enrollando hacia la parte inicial este espiralito me ayuda a que el dije no se salga entonces le hacemos terminado bonito y aparte ayudamos a la pieza a que no se vaya a mover lo vamos a presionar y así es como estaría quedando para poder ensamblar esta pieza a la inicial le voy a colocar aquí lo que es una argolla esta la conseguí con una cadena tiene el tamaño indicado del coiling así que le queda perfecto simplemente la voy a cerrar y este sería nuestro diseño en este otro lado igual voy a presionar para que se apriete el alambrado y le voy a colocar esta pieza que es un capuchón que tiene espinela si no lo tienen no hay ningún problema pueden colocarle cualquier capuchón y si tampoco tienen cualquier capuchón y si no tienen ninguna pieza que se pueda parecer no se preocupen pueden omitir esta parte voy a hacerle un nudito allá tiré mis bolitas vamos a hacerle un nudito aquí de rosario me quedó muy poco alambre de este lado entonces me va a costar un poquito de trabajo pero si se puede conseguir voy a presionarlo fuerte listo vamos a hacer estas bolitas para acá y así es como estaría quedando nuestra pieza ya completamente terminada en los costados pueden hacerle las terminales con otro de estos rollitos y lo voy a colocar por el frente para que pueda sujetar la pieza y ya queda una terminación mucho más completa y mucho más bonita bueno en las terminales no le vamos a colocar cadena esta vez no le vamos a colocar cordón le vamos a hacer este terminado que es simplemente alambrando con nudo de rosario ya sea perlas ya sea alguna pieza que quede y como les comentaba bueno todos estos detalles que se le están dando a la pieza es lo que les hace que la pieza se vea completamente especial y pues bueno así es como estaría terminándose por completo espero que recuerden colocarle detalles tipo como este para que la pieza siempre sea especial y que sus clientes siempre les llame la atención entonces pues por mi parte sería todo chicas nos vemos hasta la siguiente ok bueno me despido bye bye